La pelota por el medio, buscaba Rebañoli, va marcando el Tete González, gana abajo, pero pierde, recupera Rebañoli, viene por el medio, pelota al medio otra vez, le va a quedar otra vez al rebote el hombre de San Lorenzo, pero saca en el fondo, vengan a rebotar un hombre, le va a quedar a Piatti, le pega a Piatti, ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo, de Almagro! ¡El Nacho Piatti le rompió el arco nave! A los dos minutos de iniciado el partido, había llegado Bengrano primero, ahora llegó San Lorenzo, que se pone arriba, pero viene arriba San Lorenzo, apunteo con el campeonato, con el Nacho Piatti, gana uno a ser ingeniero. Entre un montón de piernas, entre un montón de indecisiones, apareció en el área San Lorenzo, no había pisado, no había pasado nada, un zurdazo de bronca, metido en el área después de un montón de rebotes afortunados, insisto, había preocupado Bengrano, en la primera que tuvo San Lorenzo, facturó, vacunó. Se viene el pelado, Marciana, por larga, para que vaya, ahora sí es Piatti, corre Piatti, por ahí hizo el gol más, se viene Piatti, que viene hizo Piatti, el colo para el camino, José atrás, el centro de Atardio, corre a gol, ¡Gol! 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 Es San Lorenzo de Almagro, y esta vez no le re, Ángel Martín Correa, el centro de atrás de Piatti, le rompió las manos a un ave que casi la atrapó, se le metió la pelota finalmente, exactamente a los nueve, a los nueve de este primer capítulo ahora, San Lorenzo le gana a Bengrano por dos tantos contra 0. Un pelotazo largo de esos que no joden, falló Belgrano, se quedaron parados todos, la jugada que aprovechó Piatti, el toque excelso, bolazo a favor de lo que Piatti gestó, de lo que Correa concretó, pero de lo que Belgrano no marcó, otro cachetazo impensado del santo, que ahora sí gana cómodo. Cuarto gol de Correa en el campeonato para San Lorenzo. Y la pelota arriba la saca, Loro de cabeza, le va quedando por el medio Marquez, Marquez la cambió para Velázquez, a ver Velázquez, metió para Marquez de nuevo, pelota para acá va a dar picante, va para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, ¡Gol! 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 ¡Pereira! ¡Exactamente a los 27 minutos! ¡Ja, ja! ¡Parecía fácil! San Lorenzo que apareció a Belgrano y le complica la vida al puntero del campeonato, el picante Pereira y ahora, y ahora están 2 a 1 Pereira. Ese látido que partió en Velázquez, que incidió en Márquez, esa sociedad que mínimamente le da la posibilidad del golazo a Pereira para que el partido cambie. Se viene el CT metiendo para el picante, para el CT y para Farré. La para Farré, metió por Doris, se aprieta para que venga Pierre, Pierre, la metió para el picante. Bueno, ahí va el picante, por Tainari, el picante se acomoda, prepara, apunta, ¡fue! ¡No! 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 ¡Seleste, sereste, sereste, sereste! ¡De Belgrano, de Belgrano, de Belgrano! ¡No está para carecita, corre en el partido! ¡Ahí lo tenés a Belgrano! De cara al empate, el picante, 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 Pereira! fiebre del sábado por una noche empata con el grano en una noche que se hacía oscura y oscura y oscura apareció la luz del picante y ahora, ajá, y ahora está en gozada cómo llevárselo a Seto de vacaciones sin que Seto se dé cuenta número uno cómo sacarlo a Gentiletti sin que este advierta que Pereira es es un delantero complicadísimo pero además, semejante jugada para gestar semejante gol golazo de Belgrano autor, guionista letra y música de Don Picante Pereira que ahora es goleador del campeonato junto a Mauro Matos ocho goles cada uno Nubel 29, Lanús 28 San Lorenzo igual cantidad de puntos, 28 Boca 27, Acerá 25 le va quedando las pelotas y se viene San Lorenzo con Piatti y va San Lorenzo y encarra Piatti ahora por el medio Tienes que todo se ve que se tiró que alto Tienes que... Enalco no Pitana Ah bueno Enalco no Pitana no me pareció pero ya lo va a corregir Jorge Parodi no me pareció me parece que se tira excesivamente por ahí hay un cruce pero me parece que exagere Jorge Parodi pero es la sensación que llega tarde de Belgrano ¿no? Haga zapado Olave haga zapado Olave va a ir Piatti Olave cara a cara frente a frente mano a mano como el tango ahí está Olave y Piatti Olave y Piatti Piatti Olave y Piatti al palo izquierdo y Olave a los 18 a los 18 otra vez arriba San Lorenzo está ganando 3 a 2 Piatti Por la individualidad de un gran jugador que apareció que apareció me parece porque estaba en el recreo una gran jugada de un gran jugador que insisto levanta psicológicamente a un equipo que estaba pidiendo turno para el diván Quinto gol de Piatti vuelve a ser puntero San Lorenzo La va a acomodar por derecha Romagnoli estamos en 27 minutos ya del segundo capítulo San Lorenzo gana 3 a 2 Haga zapado Olave meterá Romagnoli el centro solamente en la barrera del córner está Quiroga el centro arriba van a buscar varios arriba y van a arco ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almargo Zeto entró Zeto por el medio y estaba parado Mauricio Marío el rosarino cayó en el área nadie la sacó y Zeto le rompió el arco a la vez exactamente a los 27 minutos de este segundo tiempo arriba otra vez San Lorenzo por dos goles la diferencia ahora le gana 4 a 2 a Belgrano Zeta entró Zeto porque entró solo como si estuviera en el living de la casa una pelota que era fácilmente controlable Zeto venía con la pancarta me la van a tirar a mí Belgrano no marcó a nadie las facilidades de Zeto Belgrano desconocido allí San Lorenzo encontrando un partido me parece a mí que en este momento ni se lo esperaba segundo gol segundo gol de Zeto en el campeonato 30 para San Lorenzo 29 28 Lanús 27 Boca